cómo está mi gente cómo está el día de hoy espero que espectacular les mando 100% toda la energía positiva mi gente aquí con el cafecito por la mañana mi gente hábitos para mejorar la vida y lograr tus metas o proyectos entonces primero aquí con pablo aventuras levántate temprano 45 minutos antes hace un poco ejercicio mueve los músculos y muy circula la sangre en tu cuerpo eso te va a ayudar a pensar más te va a rendir más y te va a mejorar supremamente todo el sistema anímico tuyo segundo disciplina tus proyectos el tiempo que le saques de 100% para ese proyecto o más tercero desconecta de los entretenimientos no más ver televisión todo un día 10-12 horas en todo un sofá no saca parte de tiempo para realizar tus sueños tus proyectos lo que tú quieres hacer y verás que no te funciona bueno mi gente los veo en la próxima cuídense mucho y suerte ¡Chau!